Acercamos al final de lo que ha significado la gran parada cívico-militar aquí en la avenida Brasil. Bueno, observamos a Pedro Pablo Cuchillo, presidente de la República, bailando este contagioso ritmo peruano. E incluso dos efectivos se han animado a editar con un baile típico de nuestro país, como son los bailitos.